La música siempre ha existido a través de la historia de la humanidad. El ser humano vive ligado a la música como algo casi inseparable. Entonces yo desde mi juventud, en mi casa siempre hubo una guitarra. Y el bolero siempre me marcó mucho. El bolero cubano, las sabaneras, la contradanza. Esta música originaria, según los historiadores, cubana, influenció en mi repertorio. Sobre todo en la parte de la polirritmia y de la parte del verso, de la poesía. O sea, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Así esa poesía, yo me he nutrido muchísimo de eso. Entonces de ahí que salgan estas canciones medio baladas, medio boleros. Trato siempre de tener esa mezcla. Me gusta endulzar las canciones con un matiz, hasta cierto punto, romántico, amoroso. Con un sentido feliz. Con un sentido de júbilo. Estas canciones, aunque tú me has echado en el abandono. Esa forma de decir bien cubana, bien criolla, ha influido mucho en mí. Así, la orquesta de música moderna influyó mucho en mí. Los arreglos de aquella época me gustaron muchísimo. De Cuba, Iraquere. Hay que mencionar a Iraquere, al grupo Iraquere, a Chucho Valdés. Hay que mencionar a Omar Aportuondo. Hay que mencionar a Los Zafiros. Hay que mencionar a Juan Formel, a Los Bambán. Escucho mucha música, mucha rumba. Me gusta mucho la conga, el yambú, la columbia. Todo lo que tiene que ver con el ritmo, con esta parte cubana. Escucho mucho la música de Manuel Saumel. Me gusta la pianística de Ernesto Lecuona. Me gusta Fran Fernández, su pianística me encanta. Me gusta la guitarrística de Leo Brauer. Eso ha sido para mí imprescindible. Me gusta lo que tiene que ver la parte bien bolerística de Pablo Milanés. Su arreglo, los aportes que hizo. Me gustó mucho su disco que hizo a guitarra de boleros con el maestro Rojas. Me gusta mucho Juan Luis Guerra, su música. Me gustan las baladas. Me gustan, por ejemplo, esta parte de la música española, lo que tiene que ver con el flamenco. El flamenco este más moderno. Me encantan los arreglos, las contribuciones que se están haciendo. Sobre todo las bases de la guitarra. Las guitarras rítmicas me encantan esas cosas. Tengo un recuerdo muy importante de los festivales de jazz de Cuba. Escucho todo tipo de música que hay que me agrade. Sobre todo con un matiz que tenga que ver algo con el blues, con el jazz. Me gusta mucho Pat Masini, hablando ya de la música internacional, que ya es un clásico de la guitarra. Su producción Missouri Sky, The Beyond, de Missouri Sky me encanta. Está la música argentina, que es como no voy a tocar toda esta época de Charlie García, Luis Alberto Espineta, terminando con Fito Paez, que es un icono de la parte andina. Mercedes Sosa, su bolerística también, su cancionística, este señor Basilero, que también es una excelencia de la música. Deja Van, Milton, Joao Bosco. Toda esta generación influyó mucho en mí, en Eugenio Zahid Carmoné, en la manera de hacer la música que estoy haciendo desde hace tiempo. Gracias por ver el video.